La Ruta M 2023 tuvo como objetivo ser un espacio para visibilizar los avances en materia de igualdad de género en Veracruz y lograr la justicia social, así como favorecer la democracia. El objetivo fue visibilizar la fuerza de liderazgo que ha ganado la mujer veracruzana. Tuvimos 4 mil personas asistentes, entre participantes, porras y emprendedoras, porque este fue un evento con causa. Los sectores reunidos, pues de todos los sectores de la población. Estuvo la administración pública estatal, es decir, el poder ejecutivo, pero también el poder legislativo, judicial. Estuvieron los organismos autónomos, vinieron ayuntamientos y sus redes de mujeres constructoras de paz. Cuántos Martínez Olvera, jefa de la oficina del programa de gobierno de Veracruz, destacó la presencia este fin de semana de las redes de mujeres constructoras de paz provenientes de 21 municipios. Y bueno, este fue un evento en el que promovemos 100% la igualdad y por lo tanto lo que se buscó fue generar equipo, fue generar trabajo en equipo, lo cual se logró, pero bueno, hay que ponerle un poco de entusiasmo, así que también entregamos algunos reconocimientos a los equipos coordinados. Digo que fue un evento muy significativo porque definitivamente fue muy emotivo ver en la cancha, por ejemplo, redes de mujeres de nuestra colonia Revolución trabajando en equipo a la par con nuestras magistradas. La funcionaria estatal informó durante la conferencia de prensa del gobernador este lunes que se recolectaron 6.500 insumos para mujeres con cáncer y más de un millón de pesos. Berta López Aguayo, RTV, Más Noticias.